Si, esta ahí, esta en uno, en uno de Chris eh. Menos uno. Menos uno el laio. Esta afuera, esta afuera de la cosa. En el pasillo de afuera. Creo que de un lado tiene un escudo o una afrosa. Ahí te viste. Está ahí. Tenemos una puta cámara. Atrás del escudo hay una... Basta la concha de tu madre, basta. Está en menos uno eh, no puede jugársela. Está rompiendo el alambre mío. Te está mirando con el drone, a la derecha. Está en menos uno. Ahí puso uno. No lo veo, 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 no lo veo. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Un arretor. que me parió carajo no, esto es dronero mucho si, yo ahora mismo Eredín Uchich Eredín Uchich, en el cuarto C, vive ahí está, para que lo vaya a buscar, en el cuarto C me encanta uno, puto Habana y Segurola, Segurola y Habana Te voy a ver, te voy a ver si me dura dos rounds Efectivamente ¿Quién me spotearon? ¿Quién me spotearon? ¿Quién me spotearon? ¿Qué hay que entrar? Ah, sí, un 3-3, ping ¿Qué hay que entrar? ¡Sue weirdo! ¡Ah, sí! ¡Que lo siento! ¡Combia revolta! ¡Que se ve bien! Seguro la posición! ¡Que se ve bien! ¡Que lo siento! ...y el este oído ¡Que lo siento! ¡Que lo siento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás seguro que fue hoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Sombrero! ¡Sombrero! ¡Joder! ¡No! ¡Muerto! ¡Gracias! ¡Me abrieron la clavoz y me escapé! El favor que me hicieron, boludo ¡No me caigo en la boca! ¡No me caigo en la boca! ¡No me caigo en la boca! ¿Quién tiene el Serax? ¡Estamos en nada solos, boludo! Sí, pero me cantás, ¿verdad? No, nunca podés cantar. ¡Claro! ¡Muy bien! Zuma está durmiendo a panza arriba, les aviso. Mañana lluvia. Les aviso. Bueno, ahora sí, también el postre. ¡Vamos! Quiero decir que no me maté con la granada. La primera vez, me saqué mucha vida, pero no me maté. Yo entré a rescatar a Santi y a Santi lo matan. Yo mato al que mata a Santi y quedé atrapado entre el escritorio y una aclaraboya. Me tiran una granada de impacto y en vez de matarme rompen la aclaraboya en la que estaba abajo yo y me caigo y me salvan. Porque literalmente estaba encerrado, no podía hacer nada, digamos. El tipo que me quiso matar me terminó salvando. A mí me encantó el lugar, eh. Venga, el lugar. Pero tenemos a Prado, ese lugar. Cuatro partidas, las cuatro ahí, boludo. A mí quiero que los programadores de Ubisoft trabajan en la Ticluya y Ticluya. Siempre con la misma gantaleta. Venga, la puta que te parió. Dale. A ver, vamos. Acá tienen que entrar, vamos. Lo hay. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Mi mano va adelante. ¿Quién puede mirar el drone este mío un segundito? Ahí va. Yo, yo miro. ¿Sí? Sigue ahí el chavo. No, se fue. Ah, está ahí boludo. Bueno, se va y vuelve. Yo miré un segundo, se fue y está aquí el drone. Listo, listo. Vente. Bueno, Nico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está ya. Uno está en el pecito, es un tachanka. Están ahí sin ser. Yo me lo comien. No, ¿qué? Fue gran, ¿no fue team? ¿En serio? Fue gran, amigo. Es que ese a 5 soy yo, eh. Este es el ping de yo, el de gente ahí. Claro. Bien, excelente.